¿Qué pasó el domingo en Coahuila y en Hidalgo? Salvo un análisis, por supuesto, más profundo que ahorita le vamos a presentar, pues se lo resumiría así. El PAN es el gran perdedor, el PRI es el que mantiene lo que tenía. Finalmente, los que salen a votar en estos estados tienen que ver con la maquinaria de estos estados, tienen que ver con las prácticas de este partido y de otros partidos también, por supuesto, que están siendo acusados de cometer delitos. Morena está en la jugada, se vuelve la segunda fuerza política importante en estos estados que históricamente han sido regidos por el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, las elecciones del día de ayer nos llevan a un panorama donde nada está escrito. Las votaciones del domingo en Hidalgo y Coahuila demuestran que todo puede pasar. Con el 100% de las actas capturadas, los resultados del programa preliminares 2020 en Hidalgo dan el triunfo para el PRI en 32 de los 84 municipios en disputa. En segundo lugar, se ubicó el PRD con siete municipios, Morena con seis, el PAN con cinco, Nueva Alianza con cinco, Encuentro Social en Hidalgo con cinco, Partido del Trabajo con cuatro, Verde Ecologista con tres, Movimiento Ciudadano tres y Podemos con dos. Asimismo, candidaturas comunes en Hidalgo entre el Verde, PT, Morena y Encuentro Social con cinco y PAN y PRD también con cinco. El PAN es el gran perdedor y entonces los panistas dicen no, prefiero al PRI. Preliminares Hidalgo sustituyó al programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral que operaría la empresa Megawep que incumplió con la plataforma de difusión. Los resultados oficiales de los comicios en el Estado, donde participó el 48.66% de los inscritos en el padrón electoral, se conocerán mañana. Para ser pandemia, para ser octubre y como estamos la gente dice fue una participación muy baja. No, ¿eh? Y otra vez, comparemosla con la participación de una elección similar. Durante la jornada se reportaron algunos incidentes como la quema de papelería electoral que ocurrió en la casilla ubicada en la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la comunidad del Saucillo en Pacula, donde un sujeto armado ingresó y hurtó la papelería electoral que luego incendió. En el caso de Coahuila de Hidalgo se puede ver que sí pesa muchísimo, que casi todo es la figura de López Obrador. Sí queda de todas maneras una presencia de morena porque la oleada es muy fuerte, pero en este caso no bastó para derrotar al PRI. En Coahuila se votaron 25 diputaciones, el PRI ganó las 16 de mayoría relativa y se espera el cómputo oficial para la distribución de las diputaciones de representación proporcional. En este reparto habría dos escenarios. El primero sería Morena con cuatro, Pan con tres, Unidad Democrática de Coahuila con una y el Verde con una curul. Mientras que el segundo escenario sería Morena con cinco, Pan con tres y Unidad Democrática de Coahuila con una. De acuerdo con el PREP, la participación ciudadana fue del 39.2%. La diferencia con la que gana el PRI es muy amplia. Pues la compra de voto y eso que puede haber habido no parece que pueda ser determinante. Morena, sí preocúpate porque ya viste que no las ganas por default porque ya no está AMLO en la botuleta. Lo que celebro es que no hubo violencia, que acudió la gente a votar. Pues ahí está, ahí está las posiciones encontradas, parte de las lecturas de lo que ocurrió el domingo pasado.